Ultra Instinto, Bardo, Goku Y Ultra Instinto, Goku, Gotenks Goku, Blue y Gotenks No generan barra No generan barra ninguno de esos personajes No generadores de barra Vamos a ver Por así decirlo, torneo de novatos ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños del tiro! Nada de cosa Marragoat ha activado el tiro en Ultra Instinto Debo decir que Si Marragoeta apura Activado Sparking lo mataba Mataba al Goku Lo hace Se hubiera metido a Twitter a buscar combos del mono Bueno, es importante Como dice la Lexi esa parte Cuando haces un feliz cumpleaños Con Goku Instinto Es importante no pegar La continuación con el Heavy, es simplemente hacer La y medio, la y medio, porque si no lo suelta Pero todo lo demás lo mantiene Y el Level 1 igual lo mantiene Eso es importante Tu puedes cambiar Level 1, Level 1, Level 1 Y matar a la asistencia Y os revienta la buena asistencia No Siempre cuando es un Level 1 Le peguen a todos Ah, claro La asistencia al fin Al parecer esta siendo el Kamehameha El mas usado Si, pero Marragoete Val usa bien el otro Ahora lo voy a ver, mira yo creo Lo usa bastante bien Tiene harta utilidad El Chorriu No es buena opción Uy, mira el daño en contra de Víctor Ahí viene Kaioken por parte de Goku Blue ahora Como estaba yo Si El Chorriu, como dice el El Marra igual funciona super bien con SuperDash Chorriu, no? Si Si, SuperDash Chorriu Y... Y lo agarre, eh Y va a hintear el bacheo Eh, eh, eh La asistencia igual tiene propiedades de DP? Eh, si, si Si Ya eso es super interesante Porque significa que aunque le llegue algo en la cara Sigue funcionando la asistencia Y el rango que tiene es gigante Para arriba si, infinito Si viene un jugador, arriba No, no, pero No, no La caja en el suelo también No es como los DP de los otros monos Ah, en serio no, eh Yo pensaba que era cuartito el Lerreor No, no, no No, si Tiene la caja del podercito Mira Bueno, y lo otro que funciona mucho Es para seguir continuando presiones en la esquina Yo creo que ese es un factor más importante en la esquina Kukuase Airoken Cinco golpes Oh, lo sacó en la esquina Uh, no se murió Mira Oh, el ignoro El kill up Camino, camino Si, con eso lo puedo continuar Y iría a salvar a Kuku El Treinstinto Ya El Treinstinto Vamos Kamele el uno No No se si lo voy a potenciar No El uno y el tres nomás Vamos a hacer buenas barras Ya que no cae Corrijo el tiro, muchas gracias Uy, que buen crosser No, son todos stream ¿verdad? ¿Puedes guardar? Si quería esperar o si quería ir a stream, como quieran en verdad La primera ronda al menos Como somos poco igual podemos aprovechar Para apostarlo un Treinstinto Si alcanza con Kukon muy extraño Está viendo harta optimizaciones también Así que vamos a ver Uy, partió con el 2M al tiro Ojo que este bueno te mete uno en un recovery bien especial Yo lo estuve probando un poquito en el En el lab Y muchos mencionaban que Bueno, una no es Aunque sea Mitty Igual te arrancáis con el recovery Superdutch nuevo que tiene No usa barra Y mucho Y lo otro que puede usar lo Anichi Que ahí Positivo Bueno, bueno, bueno No es malo Con una buena forma No spamearlo porque Obviamente creo que No se si te pueden poner un Dutch Alvanich Pero Y bueno Y si se lo protegen que hay menos 20 Muerto Víctor Y buen KB Hameha Por parte de Marragot Y estaría ganando la pelea de Utreinstinto Ahora 1-0 ¿Qué pasa Kujo? Un signo de interrogación No sabe lo que está pasando en la pantalla ¿Qué? No sé si ¿Qué tal es el mejor Utreinstinto? Imagínense que todos los jugadores están con Utreinstinto en la team Mira, en el team Hay un Goku AC Utreinstinto Cooler Zale Utreinstinto Yamcha 21 Bardock Utreinstinto Y todos en diferentes posiciones Eso es interesante Sí Artomili Boing Sí, Artomili Boing Yo lo estoy tratando Yo lo estoy viendo pausar en Alcla Recuente que me mandaron ese video en Twitter Eh No Después de que esto Igual que tiene bueno A mí por lo menos me gusta la asistencia para Ancla Entonces estoy viendo en segundo Ancla Tiene buenos mixups y lo cubren muchas cosas que lo dejan vendido Con asistencia Bueno, no lo dejan vendido Entonces... La verdad que... Un superbolucar el primero Eso es fuerte una raqueta Uy... 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 2H... Eso fue... Cortó el 2H con... Con barra, ¿cachaste? Bueno, con barra Sí... Pues 2H... A... Combo con barra, ¿cierto? Sí... Sí... Ya sé que voy a cortar el 2H cuando ya había pegado Dime... Tampoco Ahí está Cachate que la caja lo tiró... De eso lo aleja Qué interesante la caja Lo vamos a estar probando después El enemigo no queda para ahí mismo Lo aleja Tienen buen stunlock Es como 24, son como 26 creo Se murió Lo bueno es que tiene alargue Leal 2 Creo que nadie tiene alargue Virus Porque Ugeta lo hace No, virus Ugeta lo hace el otro Ugeta hace el Big Bang Kamehameha Ese extinto del Marraqueta Uy, cuidado Dame los Mix Up Uy, yo ya había que le he cambiado Básicamente se hagan el Graf Pone la configuración con QC Yo no me acostumbro a usar bien el Graf O sea, perdón, el Counter que es con Barra Ya si no entiendo Yo todavía no sé Que tan positivos que ha En verdad Entonces la verdad como que tengo Tengo todavía miedo de usarlo O si se puede salir con él desde la esquina Que tan rápido Todavía no lo he estado probando bien Como puedo usarlo Yo estoy tratando de jugar el personaje Igual que sé como se juegan todos Y de repente tirando la... La chanería No se muere, va a quedar vivo No, va a quedar vivo un poquito El Sparking Blast si querés A ver si puede salir Cambiar Cambiar por Super Uy Le gana al Carcanzo Le gana al Kame Uy, que buena Entra bien pero no hay caso de confirmar Buen Vanish Oh, y ahí se confirmó Ese se muerde no me cargó Muy bueno, hijo Muy bueno Uy, que buena Tiene una jugada Mucha buena Claro, los otros así De que son de... Ahí está No, no Por ejemplo No son tan... Son... Los de los Gohan Los de... Son más cortos Y se duran menos Cuesta mucho Para confirmar Sí, sí, sí El de Gohan imposible Confirmarlo El de auto Gohan Al menos que sea ahí Karsunoko Ay Muerte Google Tiene instinto No, está bueno Está bueno Toda la razón Se lo he visto poco Pero es como el de Goku Blue hasta ahora Sí, es como el de Goku Blue Un poco lento No sé si tenga mucha habilidad La verdad Lo bueno del B Es que... Está bueno o malo Porque en verdad Si hubiese sido Que aparece Que busca el jugador Tarea roto Menos mal que aparece En el mismo player Así que es un Kame Uy Uy La batalla Tarea de vuelta Victory Knight Si es que gana A Wateng Yo creo ¿No? Bardo que es un personaje Que tiene las propiedades De combo Uy Se le murió a Wateng Tiene buenos combos Combo solo No, no se le murió Solo Se le murió El daño Quizás del tren No sea tan excesivo Como el de otros personajes Pero igual tiene buen daño No, tiene buen daño Sin duda Lo bueno es que tiene buen neutrale Entonces que realmente Está presionando a Horto Un Dach Un Dach Un Dach Un Dach Un Dach Un Dach Lo esperó Lo esperó bien Sabía que tiene un Super Dach Pero ahora tenemos los casos con barra Tenemos 14 casos con barra 14 con barra 14 con barra Y bien encajado Ahí el primero Y ooooh Se lo haitianon Y se murió Lo le dio Y lo le dio con todo 1 a 1 El combate El combate El combate Se anda con cositas Víctoria Y que se define quien de los dos Ultra Extinto gana Que el de los Ultra Extinto es más Ultra Extinto que el otro Esa era para Copi agine suitud Lo sentó Y PK Hubo aleatorio Un Dach 空 Blaño Para el segundo Un Dach A partir de la segunda partida Le bebo Va un golludo hijo 10 T importe Futsi y Google tiene instinto, creo que es un personaje que no se beneficia mucho en saltar el otro día estuve pensando eso además el Kame hace eso, que es muy rápido para girar para atrás y cubre una buena área que te pueden hasta atrás por arriba y sacarte el otro de encima y el 2H, es difícil castigarlo, como que uno no se da cuenta y lo otro es que se puede arrancar, pues entonces no es como que voy a perseguirle y pegarle oye si, ese dash que puede hacer que es muy bueno y lo otro es que lo pueden acelerar en agarre, entonces si lo perseguís puede tirar en agarre para el otro lado va a aparecer atrás, es como guau a ver, ya no tiene 2H, tiene spark uuuy eso, hey creo que quería hacer un 2H y pensar en el fuerte conecto igual bueno, de esta forma le he terminado ganando si uuuy que buena que buena como te pegó loco uuuy se le cayó uuuy se cayó por el castigar ahí ultimo hit de Overhead uuuy se paro con el no? si mira interesante el daño que hace mucho, hace un daño altisimo el daño que hace mira, altisimo cuando aprendamos a optimizarlo imagina otro daño que hace yo ya estoy aprendiendo a utilizarlo un poquito pero no se muy bien de que forma funciona voy a aprender a usarlo bien si te puedes parar con el se ha parado bien si con el oh que buena mi unidad victory cayó cubriendo el suelo ahora vale la pena ver como se comporta contra un miti buena extensión el 1 si esta muerto si Bardock si uuuh fallo por eso me fallo un lo bueno es que también te permite escapar de todos los frame traps voy a tirarle el barra es super defensivo se lo voy a entrarle a ganar si o si cualquier cosa eso me gusta harto y lo creo que sale rápido lo creo que sale mucho más rápido que el Kame lo voy a estar probando me gusta la asistencia me gusta la asistencia uuuh base bien poniendo al dragonrach uuuh uuuh y lo conecta ya ahí si conecto Goku mira mira la extensión buenisima buenisima oh y nos puedo conectar un poquito antes oh y al crack con barra se lo saco con un super touch con la raqueta super atento lo veía lo veía uuuh mira ahí está mira el tiempo que le da para confirmar super salto estoy acostumbrado a hacer super jump si y le dio harto tiempo para confirmar uuuh hay abierto uuuh y ahí viene el light si si va a ser la bardock va a ser la bardock y además que mete más daño uuuh eso complica un poco a Goku que no tiene ninguna presión de habilidad que no tenga GAP entonces cuesta un poquito uuuh 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 ¿Era más grande? ¿El Kama del Dramatic Finisher? No, igual podría ser un Kame gigante así. Oye, alguien conectará un TOT hoy día. Yo he visto varios TOT de World of Instinct, la verdad. Así que no me extrañaría. Ya tengo un TOT de Stissing Sparking, de hecho. Después se lo muestro, es el que lo puede optimizar más, ¿ya? ¡De un 2H! Un TOT sin Sparking en un 2H. ¿Qué les parece eso? ¡En la esquina! No se lo muestro. Primera partida entre estos dos Titanes ya está lista, chicos, y nos iríamos a la segunda. Y vamos a revisar el bracket. Seguiría Alexia en contra de Kujo, pero Kujo creo que está entrenando el juego. Así que vamos a ir a Striffer en contra de Pegasus. Buena olla. A ver el Capitán. No, no. Ah, pero bueno. No está, parece el Capitán todavía dentro. Mejor entonces Lupin, Iván. Chico, pasemos a los que están. ¿Quién era? Eh, Lupin, Iván. Lupin, Iván. Lupin, Iván. Ahí está listo el Kujo. Tengo dos peletes para jugar. Seguiría entre el Kujo entonces después. Ahí ya estaría listo Lupin. Ahí ya estaría listo Iván. Y tenemos los 2 Ultra Intintos previos. Y tenemos los 2 Ultra Intintos previos.